La emocionante carta de Sofía a Víctor antes de elegirlo Sofía ha elegido a Víctor en su final de Mujeres y Hombres y viceversa, MIG. Tras un emocionante programa, la tronista se lanzó a los brazos de Víctor, dejando a un Alex de su lado El futuro de la pareja promete, después los meses transcurridos. Desde el principio del trono, Sofía y Víctor han demostrado tener mucha química, lo cual ha despertado las envidias y discordias habituales en el resto de pretendientes A pesar de declarar en su última cita que Alex era su favorito, Sofía se decantó por el surfero bohemio El día antes de su final en MIG, la tronista redactó una carta para cada uno de sus finalistas. Estas fueron las palabras que le dedicaba a Víctor Montpetit y Víctor, hoy es nuestra última cita y quiero que seas el principio de mi castillo y puede que te quedes a dormir. Sabes que desde que llegaste a mi trono todo fue como un flechazo Todo ha sido más rápido de lo que pensaba, pero quería darte las gracias por todos los momentos que me has hecho pasar contigo, que han sido únicos Tras leerla, Víctor, entre ruborizado y emocionado, declaraba, espero que sea yo el que duerma y que se vaya conmigo. Finalmente, la última pareja de mujeres y hombres y viceversa vivirán su historia de amor ¿Crees que la carta de Sofía adelantaba que se iba a ir con él? Esperamos saber mucho más de Víctor y Sofín ¡Suscríbete al canal!